Con atención personalizada, calidad, buenos precios y una amplia variedad de productos, la Arashi Compañía ha renovado su tienda ubicada en el centro de la capital. Acá encontrarás lo que necesitas para construir tus proyectos, desde artículos para el hogar, construcción, electricidad, fontanería, herramientas, automotriz, jardinería, pintura, mascotas, abarrotería y en este regreso a clases también los mejores útiles escolares y materiales que tanto necesitas. Siguiendo todas las medidas de bioseguridad, la Arashi Compañía les espera en su renovada tienda en el centro con un amplio horario y calidad de servicios. La empresa ha hecho un esfuerzo en mejorar todo su mobiliario. Si entra a la tienda, pues usted va a observar que tenemos estantes nuevos, llenos de mercadería, de las mejores marcas a los mejores precios y con todas las medidas de bioseguridad. También tenemos un horario extendido, trabajamos de lunes a sábado, de 8 a 5 y todos los domingos de 9 a 5. Ahora tenemos un horario extendido y trabajamos todos los días de la semana. Siempre les recordamos con todas las medidas de bioseguridad. La Arashi Compañía también ofrece una gran variedad de artículos comprando desde la comodidad de tu casa o de tu oficina. Sí, nosotros tenemos establecido también la página y tenemos también lo que la gente dice, botón de pago, transferencias, todo para darle la facilidad de que usted puede hacer sus compras desde la casa. Productos de calidad y a precios fijados con responsabilidad. Como dice, todos tenemos algo de don Castor. Con 73 años de historia, la Arashi Compañía sigue siendo el aliado perfecto para sus proyectos, siendo generadora de cientos de empleos a nivel nacional, por ser una empresa sólida que además es responsable con el medio ambiente, ofreciendo a todos sus clientes las mejores experiencias y beneficios en sus compras. Te invitamos a visitarnos con toda la confianza que acá encontrarás todo lo que necesites. La Arashi Compañía, número uno en ferretería, número uno en economía. En edición de Gustavo Cortés para HCH Noticias Francia Orellana.